Hola, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Les doy una cordial bienvenida a capítulo número 6 de nuestro curso en donde vamos a aprender a comercializar productos digitales de Hotmart a través de Internet. Esto es 100% marketing digital, marketing de afiliados, una excelente oportunidad con la que vas a poder generar ingresos. En este capítulo número 6 te invito a que te pongas cómodo o cómoda y que veas completo este video porque es 100% práctico. Vamos a aprender cómo crear una campaña completa de email marketing para nutrir audiencias. Aquí ya tengo organizado el temario como tal, vamos a hablar sobre cómo funciona el email marketing, vamos a ver algunos ejemplos prácticos, vamos a conocer la plataforma que nos va a permitir configurarlo y vamos a crear una campaña de email marketing con lo cual vas a poder dejarlo 100% configurado para que puedas empezar a impactar a la audiencia que tú tienes. ¿Listo? Pero antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, jorgefram.co. Es mi canal de YouTube en donde estoy compartiendo toda esta información 100% gratis para que tú puedas aprender y aplicarlo para comercializar cualquier tipo de producto digital, servicio, estrategia o lo que tú quieras. ¿Listo? Entonces, toda esta información que yo aquí te estoy compartiendo te va a servir bastante. También antes de continuar, tengo una comunidad en Telegram que quizás te pueda interesar, donde estoy compartiendo toda esta información. Tú ingresas a cualquiera de mis videos y acá vas a encontrar este enlace. Le das clic a este enlace y vas a ser dirigido a una página en donde te vas a poder unir 100% gratis a mi comunidad. Le das clic allí y vas a ser dirigido al canal de Telegram en donde vas a poder resolver todas las dudas que tengas y en donde estoy publicando todos los contenidos relacionados con este canal y con la oportunidad de la cual estamos hablando en este momento. ¿Listo? Si tú no has visto los anteriores capítulos, este es el capítulo número 6. Si tú no has visto los capítulos anteriores, te invito a que los veas antes de que veas este video. ¿Por qué? Porque muy probablemente te puedes perder y la idea es que tú vayas de forma secuencial en cada uno de los videos. Estoy tratando de que cada video quede por lo menos de 30 minutos para que sea muy fácilmente entendible y que lógicamente avances por capítulos. Tenemos el capítulo número 1 en el cual estaba explicando cómo funciona la oportunidad del modelo de negocio de marketing de afiliados. Capítulo número 2, cómo tú puedes comercializar el producto digital sin tener que invertir. Capítulo número 3, cómo comprender las estrategias digitales para vender invirtiendo dinero. Capítulo número 4, cómo crear una página de captura para vender así como esta que tú estás viendo acá de un producto digital. Y el capítulo número 5, que ya está en estos momentos para publicarse, es cómo funciona el email marketing y cómo puedes vender. Y acá en el capítulo número 6, lo que vamos a hacer ahora es montar una campaña para nosotros vender a través del email marketing. ¿Listo? Eso es todo. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo funciona el email marketing? El email marketing es una estrategia. ¿Listo? Aquí yo tengo dos estrategias, esto lo he hablado en varios videos. Y vamos a enfocarnos en esta estrategia que es una estrategia de crashing con email marketing. Por eso te invito a que veas los videos anteriores para que comprendas de qué estoy hablando acá. El objetivo del email marketing es que tú capturas los datos de una persona y luego la empiezas a impactar con correos electrónicos de forma periódica, automatizada y masiva. Lo que quiere decir es que tú le brindas un contenido de valor a una persona, esa persona se registra y de inmediato lo que va a hacer el sistema es enviarle correos electrónicos de forma automatizada. Lo importante acá es que tú definas qué tipo de correos electrónicos le puedes enviar a esas personas para hacer de que haya apertura de correos electrónicos. No te vuelvas una persona que le moleste a esa audiencia y pues que lógicamente generes credibilidad. En el video anterior, en el capítulo número 5, yo te estaba hablando de que no se puede cometer el error de tú iniciar una comunicación que no es bidireccional. O sea, es una comunicación en la cual tú le envías un mensaje a una persona y no puedes enviarle mensajes por enviárselos. Tienes que mandar un mensaje que le brinde un contenido de valor a esa persona, que esa persona quiera recibir algo. Y que lógicamente cuando tú se lo estás brindando, pues esa persona diga, wow, esta información es tan valiosa que yo la quiero abrir porque voy a encontrar contenido de valor que me va a beneficiar. Hay algo que dice de que todas las personas quieren comprar, pero nadie quiere que les vendan. Entonces tú tienes que ser muy inteligente al momento en que vas a utilizar el email marketing. Lo importante es que tú brindes siempre contenido de valor, pero luego, inmerso en ese contenido de valor, debes buscar la forma de vender el producto digital. Pero no vayas directo siempre a la venta porque lo que va a suceder es que vas a espantar a las personas, ¿vale? Entonces, lo que sucede acá es que una persona va a ingresar a nuestra página puente, así como esta página puente que nosotros creamos acá, en la cual nosotros vamos a regalar una guía gratuita en donde le vamos a decir a las personas, mira, a ti te interesa todo lo de quesos veganos, pues listo, yo te voy a regalar una guía que te va a servir a ti para empezar, ¿listo? Entonces, si tú ingresas a esta página y te registras antes de que este tiempo termine, yo te voy a regalar la guía. ¿Cómo? Tú dejas tu nombre y tú dejas tu correo electrónico. Cuando esa persona se registra, inmediatamente va a quedar con su nombre y con su correo electrónico almacenado en una plataforma, que esa es la plataforma que vamos a utilizar, que básicamente es la misma plataforma que nos está permitiendo en estos momentos construir esta página web que tú estás viendo. Como puedes ver, es muy sencillo, mira, simplemente arrastrar, organizar, es algo muy fácil, nos permite construir páginas puente de una forma muy sencilla. Si yo quisiese modificar alguna información, yo simplemente la puedo modificar y ya, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos una página puente, perdón, una landing page, que es donde las personas aterrizan. Se llama landing page o página de aterrizaje, donde las personas dejan su nombre y su correo electrónico. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Muy bien, entonces luego de que la persona ingresa a esta página, nosotros le instalamos algo que se llama el pixel de Facebook, que eso ya lo he explicado anteriormente también. Bien, el pixel lo que va a hacer es hacer un seguimiento de esa persona que ingresó con base en una serie de ventas. Luego de que esa persona se haya registrado, inmediatamente lo vamos a enviar a la carta de ventas. La carta de ventas, en la página donde ya nos vamos a encargar de mostrarle toda la información sobre el producto digital que nosotros le queremos mostrar a esa persona. ¿Comprendido hasta ahí? Luego de que la persona inmediatamente sea registrado, automáticamente el sistema le envía un correo electrónico. Tú puedes empezar a configurar la campaña durante varios días, varios meses o incluso varios años. Yo aquí en estos momentos lo tengo por 30 días. ¿Qué va a pasar? En el momento en que la persona se registra, inmediatamente el sistema le va a mandar un correo electrónico a esa persona, agradeciéndole o dándole acceso al contenido de valor que nosotros le ofrecimos acá. Es muy importante ese contenido de valor. ¿Por qué? Porque si tú no brindas un contenido de valor, entonces la persona ¿para qué se va a registrar? Un error que comentan muchas personas es, ingresas a esta página, regístrate para que tú puedas ver esta información. No, no hagas eso. Porque a la final la gente se va a sentir robada. La gente va a decir, bueno, es que yo le estoy dejando mis datos, pero ¿a cambio de qué? En cambio, cuando tú tienes un contenido de valor que tú le vas a dar a esa persona, tú sí puedes decirle, mira, te voy a dar una guía, un PDF que hicimos y te lo voy a regalar a ti, pero a cambio necesito que tú te registres. La persona va a sentir de que, listo, yo te doy mis datos, pero tú a mí me vas a dar el contenido de valor que es a la final lo que yo quiero tener. Entonces, luego del primer día se le mandó ese correo electrónico, luego en unas horas tú le puedes mandar otro correo electrónico hablándole un poco de tu negocio, hablándole un poco de tu producto, hablándole de los beneficios, luego tú le puedes mandar a los tres días otro correo electrónico, mandándole otro contenido de valor y luego ya vas enfocando a esa persona hacia la venta, ¿vale? Pero como te digo, tú tienes que ser muy inmersivo con el tema de los contenidos de valor con el objetivo de que esa persona diga, efectivamente, yo quiero comprar, pero yo lo quiero comprar es porque a mí me nace comprarlo, más no porque me están metiendo ese producto por los ojos, ¿cierto? Entonces, por eso yo acá en esta gráfica lo tengo así, tengo varios correos electrónicos que se van a enviar siempre brindando contenido de valor, pero dentro de ese contenido de valor siempre dirigimos también hacia el enlace de pago, o sea, hacia la compra. Y por eso te estaba explicando acá con el contenido de valor de curso gratuito de quesos veganos, en el cual nosotros le podíamos incluir un botón a ese PDF, en el cual nosotros le podíamos hablar de nuestro producto digital, y uno le podría decir, ¿ya estás preparado para comprar? Mira, aquí tengo el enlace para que vayas y lo compren. Y cuando la persona le da clic, inmediatamente se va al enlace de pago, donde se le instala otro pixel, donde ya va a haber otro evento que se va a llamar Iniciar Pago, y por lo cual tú vas a poder iniciar campañas de remarketing para convertir a esa persona. Eso que yo te estoy hablando acá quizás se escuche complicado, pero por eso es muy importante que tú veas cada uno de los videos de esta secuencia, porque yo te voy a explicar qué es el pixel, qué es el email marketing, qué son las páginas puente, qué es el remarketing, cómo funciona el cross-selling, cómo funciona todo esto, ¿vale? Por eso es muy importante que no se salte nada y lo vayan estudiando completo. Muy bien, entonces, como puedes ver acá, el sistema va a ir haciendo este trabajo de forma automatizada. Todos los días y a las horas que ustedes hayan definido, van a poder mandarle correos electrónicos a estas personas. Esos correos electrónicos, ustedes los van a diseñar una sola vez. Por ejemplo, ustedes podrían decir, pero es que si yo genero cinco PDFs de estos, me voy a llevar mucho tiempo. Supongamos tú te demores haciendo un día un PDF de estos, con un organizado, con imágenes, con la receta, y hace cinco, o sea, te destinaría cinco días a hacer este PDF, pero ya nunca más tendrías que generar PDF a no ser que quieras añadir más contenido de valor. Pero si hiciste cinco PDFs de esto, estos cinco PDFs te van a servir para impactar a toda la audiencia que tú quieras, durante toda la vida, porque estos contenidos son contenidos evergreen. ¿Evergreen qué quiere decir? Que son contenidos que a pesar de que pase el tiempo no van a cambiar. Las recetas de quesos veganos van a funcionar en estos momentos como van a funcionar dentro de 10 años, a no ser que los quesos se acaben. Entonces, mientras existan los quesos veganos, lógicamente tú vas a poder seguir utilizando este contenido de valor para impactar esas personas y pues lógicamente para convencerlas. Entonces, tú lo que puedes hacer es todos los días, bueno, supongamos, haces los cinco PDFs de los productos de contenido de valor, destinas cinco días en hacerlo, y de ahí para adelante, todos los días tú te puedes sentar a destinar tu tiempo a diseñar un correo electrónico, todos los días. Si tú lo hicieses todos los días durante 365 días, tendrías 365 correos que impactarían a esas personas, pero ojo, con contenido de valor. Luego, desde los correos electrónicos, tú puedes conectarlo con Messenger, puedes conectarlo con el enlace pago, etc. Entonces, tú siempre vas a estar nutriendo. Ahora, como tú vas a utilizar el Pixel, pues lógicamente vas a terminar de nutrir a la persona a través de Facebook, Instagram y Google Ads, si lo quieres hacer. Y cada vez que esas personas a través del email marketing entren al enlace de pago, se va a activar siempre nuevamente ese Pixel, por lo cual estas campañas de remarketing siempre van a estar habilitándose. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos, una persona se registró hace 60 días y tú le has estado mandando correos electrónicos y en uno de esos correos electrónicos tú lo mandas al enlace de pago. Cuando esa persona le dé clic desde un correo electrónico al enlace de pago, inmediatamente se va a activar el Pixel. Y lo que quiere decir de que si tú tienes la campaña activa, inmediatamente Facebook le va a empezar a mostrar publicidad a esa persona durante 7 días, si tú lo configuraste con una ventana de conversión de 7 días. ¿Listo? Entonces, por ese motivo, es muy importante tú tener una campaña email marketing porque te ayuda a generar nutrición sin necesidad de estar pagando desde estos momentos. ¿Vale? Muy bien. Entonces, aquí ya te acabo de explicar cómo funciona el email marketing. Ahora, vamos a mirar ejemplos prácticos. Aquí en estos momentos tengo el correo electrónico abierto. Tengo aquí una página que se llama Affiliatum, que es una empresa que vende productos digitales también, perdón, que enseña a vender productos digitales. Crecetube, que es otra plataforma también, un curso que enseña a vender a través de YouTube. Y tengo otro que enseña inglés. ¿Vale? Entonces, tengo estos tres. Vamos a registrarnos en el primero. Bueno, entonces, ¿qué vemos aquí en esta página? Vemos una página en donde nos está brindando un contenido de valor. ¿Qué es ese contenido de valor? Aquí te voy a enseñar en esta presentación cómo gané mis primeros 700 dólares haciendo videos de 15 segundos. Ya, ese es el contenido de valor. Si yo soy una persona que quiero emprender por internet y yo quiero aprender cómo ganar dinero, esos 700 dólares, como hizo Mike Musbill, que es el creador de este curso, para ganar dinero haciendo videos de 15 segundos, pues, ¿qué hago yo? Me registro a cambio de ese contenido de valor. Entonces, para ello, yo acá dejo los datos, dejo el correo electrónico, le digo registrarme y desde el momento en que me registro, soy redirigido a una página. En este caso, miremos aquí la estrategia. La persona se registra y sería enviado a la carta de promesa de ventas. Pero miren lo que pasó acá. Acá no me mandó a la carta de promesa de ventas. Me mandó una página en donde hay un tiempo estipulado de dos minutos. Vamos a ver qué pasa cuando él termine. Pero, mira, aquí dice, cuando llegue a cero se abrirá automáticamente. Mientras tanto, únete a nuestra comunidad, Instagram, YouTube y Facebook. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Dentro de esta estrategia, ellos lo que están buscando es nutrir a las personas a través del Instagram, a través de YouTube y a través del Facebook. Entonces, le están dando la posibilidad a las personas de que mientras hay ese tiempo de espera, una persona interesada ya ingresó su nombre y su correo electrónico, se va a esperar los dos minutos porque tiene ansiedad. ¿Quieres saber de qué trata eso? Ya di mi primer paso, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago acá? Pues, mientras tanto, me voy viniendo a la comunidad en las redes sociales. Yo estoy casi seguro que muchas personas no recurrirían tan rápido a seguirles en Instagram, YouTube y Facebook precisamente porque es que las personas todavía no se han nutrido lo suficiente. Todavía no saben lo suficiente de afiliato como para irse a registrar. Entonces, pues yo no recomendaría una página como esta. Pero bueno, igualmente, falta un minuto. Cuando la persona se registra, acá inmediatamente le debería llegar un correo electrónico. Pues aquí no me ha llegado. Vamos a ver si ahorita llega. Pero, el correo electrónico que va a llegar es parecido a uno como este. Vamos a ver si aquí nos carga. Acá, aquí llega el correo electrónico que dice oportunidad de negocio. Y entonces, aquí ya el productor se encarga de atacar nuestro dolor. Acá explica qué es afiliato, él cómo ha ganado dinero y bueno, todo eso. Y luego, él nos dice a nosotros lo principal es que tú vayas a ver esta presentación. Eso no lo dice en el correo. Si yo le doy click a ese enlace, inmediatamente voy a ser enviado a una clase que él creo en donde me explica absolutamente todo. Una hora con 45 dura este video. Y él ahí pues ya explica de qué trata y cómo funciona y luego me vende. Y acá, miren, miren que en este video él me explica todo, me vende y luego me dice quiero unirme al equipo. Y cuando yo ya le doy click en quiero unirme al equipo, soy enviado directamente a la página de pago del producto digital. Tal y como está sucediendo acá. La persona ingresó a la página, dejó sus datos, fue a la página de carta de promesa de ventas y luego desde ahí fue dirigido al enlace de pago. Bueno, a través del correo electrónico fue luego dirigido al enlace de pago. Esta página que estamos viendo acá ya está en 21 o 20, esperemos estos 10 segundos, mientras esperamos a que termine para que veamos cómo nos redirecciona. Cuando nos redireccione vamos a ser dirigidos a esa clase en donde él ya nos va a brindar pues toda la información y ya va a intentar convencernos. Si no nos convencemos en ese caso lo que va a suceder es que él periódicamente a través de los correos electrónicos ya se va a encargar de brindar la información. Mira lo que pasó acá. Efectivamente me redireccionó. Pero mira que acá si bajo no me aparece el botón de unete ahora así como si aparece acá. ¿Sí ven? Porque es que en este botón que tenemos acá yo lo cargué desde el correo electrónico mientras que en este fue una redirección. O sea que él tiene configurado esta página para que luego de un tiempo aparezca el mensaje porque lo primero que él quiere es que la persona vea este video. ¿Vale? ¿Comprendido hasta ahí? Entonces como puedes ver pues la persona se registra y de inmediato pues va a tener su acceso a su contenido de valor. Lo mismo que pasa con este otro. Si yo le digo aquí accede gratis y yo otra vez le coloco mis datos y le digo sí dame acceso aquí acepto las políticas voy a ser dirigido a una página en la cual me va a decir mira ya está registrado te voy a mandar a tu correo electrónico toda la información. Enhorabuena sigue estos dos pasos. Accede a tu correo electrónico y si quieres síguenos en Twitter y en Facebook lo mismo que pasa con afiliado y automáticamente el sistema me debería mandar un correo electrónico esperemos a que lo mande algunas veces se demora más algunas veces se demora menos no hay problema pero mira que cuando yo me registro él me redirecciona ya tú decides esa redirección hacia dónde te lleva a una página de ventas a una página de lo que sea y ahora esta otra cómo ser fluido en inglés en solo tres meses independientemente de tu edad sin frustración ver la presentación entonces ¿qué hace la persona? deja sus datos le da clic a ver presentación ahora y van a ser dirigidos a la clase en donde se les va a enseñar pues cómo funciona cómo se puede aprender inglés en menos de tres meses entonces como puedes ver siempre funciona de la misma manera y ya luego nos debe llegar aquí el correo electrónico que igualmente él puede que se demore unos minutos unos segundos entonces ya es esperar a que él nos llegue acá muy bien entonces ya hemos hablado de ejemplos prácticos ya sabemos cómo funciona y ahora sí vamos a hablar de la plataforma la plataforma que yo uso es GetResponse GetResponse es una plataforma muy robusta aquí debajo de este vídeo te voy a dejar el enlace para que te puedas crearla gratis durante 30 días para que tú la puedes probar GetResponse es un conjunto de herramientas tiene email marketing tiene automatización tiene creación de páginas de aterrizaje y tú puedes crear embudos de conversión cuando tú le des clic aquí debajo este botón para suscribirte vas a ser dirigido a una página como esta donde vas a dejar tu nombre tu correo electrónico y la contraseña para registrarte cuando tú ya estás registrado y estás probando los 30 días vas a entrar a un panel como este en este panel pues tú vas a poder crear la landing page la landing page es una página como esta que es una página de aterrizaje entonces lo primero que tú vas a necesitar es una página de aterrizaje como esta para poderla utilizar entonces ahora que ya sabemos más o menos cómo funciona GetResponse pues ahora sí vamos a crear la campaña voy a enlazar estos dos puntos primero GetResponse es una herramienta que nos va a permitir crear páginas de aterrizaje donde vamos a poder dirigir la audiencia donde ellos nos van a poder dejar sus datos y posteriormente nosotros lo vamos a poder unir con las personas perdón con las listas y con la campaña de email marketing entonces aquí ustedes pueden ver que dicen listas entonces lo primero es crear una lista yo aquí tengo ya creada una vamos a crear una por ejemplo que se va a llamar que son veganos entonces yo aquí al momento de crearla simplemente le digo crear y mira que aquí ya quedó en la landing page yo vengo acá a menú y acá dice landing page voy a abrirlo y voy a ver todas las landing pages que están creadas yo ya hice un vídeo anterior capítulo número 4 donde les estaba enseñando cómo crear una landing que es esta que tenemos acá entonces vamos a ingresar para configurarla o sea para que nos quede ya lista ya la tenemos creada ¿cierto? ahora le decimos siguiente paso y ya luego él nos va a decir bueno ya está creada ¿cuál va a ser el título de tu página? ¿cuál va a ser la URL de tu página? porque GetResponsal nosotros nos entrega el subdominio y todo entonces yo aquí podría colocarle por ejemplo quesos voy a dar clic ahí mira que allá quedó quesos y entonces yo incluso si tuviese un dominio yo le podría colocar quesosveganos.com yo aquí se lo podría asignar por ejemplo como en esta cuenta yo tengo ya configurado dominios mira que aquí dice curso gratis página web.com que es una que yo cree para otro dominio que tengo allí pero como no voy a utilizar más pues voy a trabajar con quesos.gr8.com que es el subdominio que me regala mi GetRespons que voy a poder utilizar luego aquí dice cuál va a ser la lista con la que tú quieres trabajar entonces yo aquí voy a colocar quesos veganos que es la que yo quiero y luego él me dice listo consentimiento confirmado no lo deshabilito porque eso es para que GetRespons le mande un correo electrónico a la persona diciéndole que si verdaderamente se quiere suscribir no me interesa eso lo deshabilito y luego él me dice listo cuál va a ser en qué ciclo de día desea usted añadirlo porque tú vas a poder elegir en el día 0 día 1 día 2 día 3 de acuerdo a lo que tú quieras yo aquí lo voy a decir en el día 0 ¿listo? ¿por qué? porque yo quiero que la persona cuando ingrese a esta página inmediatamente se registre va a quedar en el día 0 para recibir el mensaje número 0 y luego él nos dice bueno y cuál va a ser la página de agradecimiento se va a quedar en la misma página o va a ser dirigida a otra página entonces yo en este caso podría ya crear mi propia página web en donde yo ya le muestro información a esa persona entonces yo podría hacer lo siguiente yo podría dirigirme a Hotmart en este caso pues que es la plataforma de productos digitales me puedo ir en estos momentos a los productos al mercado como tal y puedo buscar aquí quesos veganos y aquí en quesos veganos pues yo ya puedo hacer lo siguiente colocar el enlace de afiliado de este producto o mandarlo a una página como esta que me sirve como ventas o sea ya depende de lo que tú quieras hacer o mandarlo a una página en donde la persona va a poder descargar su PDF porque recuerda que nosotros estamos brindando contenido de valor o sea tú eliges hacia dónde lo quieres mandar entonces tú podrías hacer esto utilizar tu enlace de afiliado para cuando la persona se registre vaya directamente a esta página donde va a poder comprar pero recuerda que nosotros apenas estamos nutriendo la persona no va a comprar desde el primer momento eso es algo que debes tener en cuenta entonces tú puedes hacer tres partes la primera lo manda a la página de agradecimiento personalizada que ya te voy a contar cómo se puede hacer lo segundo lo puedes mandar a lo puedes permanecer en la página lo tercero lo puedes mandar a otra página web en la cual tú le brindas pues más información a esa persona entonces ya tú decides qué es lo que hace qué es lo que tú puedes hacer quizás hacer lo que están haciendo los demás productores las demás personas cuando la persona se registra llega una página en donde tú le brindas más información y pues cuando esa persona se registra ya lo que tú vas a poder hacer es mostrarle la información que ellos quieren ver por ejemplo descargar el pdf supongamos y ya posteriormente a eso pues seguirlo impactando por correo electrónico ahorita vamos a mirar eso vale entonces esta dejémosla así mientras tanto aquí tú vas a poder añadir por ejemplo píxeles también para hacer seguimientos etcétera no lo vamos a hacer en estos momentos le doy clic en publicar entonces acá pues me sale error porque le voy a decir que permanezca en la página actual por el momento le digo aquí publicar y lo que va a pasar es que él me va a publicar esa página mira aquí esos.gr8 muy bien entonces aquí lo que podemos hacer es ingresar a su landing page ingresamos a la página que ya acabamos de crear y nosotros podríamos tener directamente nuestro enlace de afiliado a nuestro producto digital pues lógicamente para que las personas vean esta página y pues lógicamente pues se puedan convencer pero tal y como te digo lo importante es que debes tener en cuenta de que nosotros tenemos que ir nutriendo esa audiencia para que compren ¿listo? entonces ahora estando acá simplemente le vamos a decir siguiente y lo vamos a editar ahorita le había colocado de que se quedara en la misma página no lo vamos a hacer así simplemente le vamos a colocar página agradecimiento personalizada colocamos nuestro enlace de afiliado le decimos guardar y recuerda que habíamos seleccionado aquí la lista que se llama quesos veganos ¿vale? entonces le decimos nuevamente publicar ya tenemos nuestra lista ya tenemos nuestra landing page funcionando y ahora lo que tenemos que hacer es venir aquí a landing page donde se llama autorresponder ¿listo? ¿qué es un autorrespondedor? es un sistema que responde automáticamente entonces acá ustedes pues van a ver de estos mensajes estos son mensajes que yo tengo mira que por ejemplo este tuvo 176 entregas tuvo una tasa de apertura del 40% y tuvo una tasa de click del 30% es excelente es muy bueno y por eso es que es tan bueno tú utilizar la nutrición de la audiencia mira que luego en el mensaje 2 ya empezó a bajar un poco al 24-26% 10% y mira que aquí ya bajó al 25-4.19 ¿sí ven? entonces ustedes deben tratar de mantener muy bien focalizada la audiencia con el objetivo de que haya buenas aperturas para crear un nuevo autorresponde le damos click donde dice crear nuevo y acá él nos va a decir cuál va a ser el nombre entonces yo acá le voy a colocar por ejemplo quesos veganos mensaje 1 y él me va a decir bueno ¿y cuál es la lista? entonces yo acá voy a seleccionar la lista que habíamos creado anteriormente que se llama quesos veganos luego él nos va a decir listo cuando la persona se registre el día 1 el día 0 ¿cuál va a ser? entonces aquí va a aparecer el día 0 o sea el momento del registro permitir que el mensaje sea enviado ¿qué días? entonces van a haber días que tú no vas a querer enviar tú aquí lo puedes seleccionar y acá ya le vas a colocar de dónde quieres que salgan los correos electrónicos entonces acá tú le puedes crear una dirección que te va a llevar a esta página donde tú vas a poder colocar el nombre de la dirección de correo el correo electrónico de dónde va a salir y de esta forma pues ya tú lo vas a poder configurar por ejemplo yo lo voy a organizar desde esta canino arroba viajero digital ya luego haré un video explicando cómo se puede configurar para que eso es correo en función entonces acá línea del asunto entonces yo acá podría utilizar digámoslo así el contenido o sea el título que le va a llegar a esa persona para nosotros darle eso entonces por ejemplo en este si le fuésemos a dar este pdf yo acá le podría decir aquí tienes tu curso gratuito de quesos veganos así entonces tú lo haces de esta manera ya tú lógicamente le colocas el texto que tú quieras acá tú vas a poder incluso colocarle emojis entonces vamos a colocarle un queso supongamos y acá pues por ejemplo una cara feliz supongamos y acá pues ya tú le puedes colocar una descripción pequeñita y luego ya aquí dice diseño y contenido es diseñar mensaje entonces acá tú vas a poder seleccionar con base en unas plantillas que ya están prediseñadas vas a poder crear los mensajes que tú quieras tú vas a poderlos mandar por imágenes vas a poderlos mandar un solo texto bueno eso ya tú decides cómo lo quieres hacer entonces es tan sencillo como construir una página de las de landing page que habíamos creado anteriormente entonces acá por ejemplo este vamos a seleccionarlo usar modelo y entonces lo que va a hacer el sistema es cargarnos el modelo que nosotros vamos a poder utilizar esto que dice ver online pues es para que las personas le den clic y se puedan ir a una página acá ustedes estas imágenes las van a poder reemplazar por ejemplo si yo le doy clic encima miren que yo le puedo dar clic aquí donde dice reemplazar y yo acá voy a poder utilizar por ejemplo las imágenes del producto mírenlo acá y yo voy a poder cambiar el tamaño yo voy a poder organizarlo voy a poder cambiar el escenario el texto selecciono simplemente el elemento y por ejemplo le puedo colocar aquí curso gratuito de quesos veganos si por ejemplo ese texto a mí no me gusta pues yo simplemente lo selecciono y entonces yo ya puedo cambiarle acá el tipo de letra entonces simplemente lo puedo organizar de esa manera y entonces por ejemplo en este botón de llamado a la acción yo le puedo decir por ejemplo haz clic aquí para descargarlo y de esta forma cuando la persona haga clic acá pues lo que va a suceder es que se va a llevar hacia el pdf que ustedes crearon vale acá por ejemplo viene algo importante por ejemplo estas imágenes estos contenidos yo también las voy a poder reemplazar yo simplemente selecciono le doy clic acá reemplazar y voy a poder utilizar las imágenes que yo quiera mírenlo acá y voy a poder cambiar los textos si algo no lo quiero pues simplemente lo selecciono y vengo aquí en la basurita y él se borra entonces ustedes van a poder definir qué es lo que ustedes quieren tener dentro de su correo electrónico vamos a quitar por ejemplo todo esto que este bloque no me interesa pero por ejemplo este texto sí entonces miren que así ustedes lo pueden organizar si ustedes por ejemplo ya tienen el pdf por ejemplo este pdf nosotros lo habíamos descargado yo por acá lo tenía mira curso gratuito de quesos veganos yo ya lo tenía acá descargado pues ahora lo que podemos hacer es subirlo entonces yo lo puedo subir aquí mismo yo qué podría hacer estando aquí en get response yo vengo acá y vengo donde dice archivo e imágenes y acá yo voy a poder subirlo entonces yo acá simplemente puedo arrastrarlo vamos a ver si él nos permite arrastrarlo simplemente lo arrastro lo suelto y él me dice que lo suba le digo añadir y lo que va a hacer en este caso get response es subirme mi archivo pdf entonces ya luego de que lo tengamos míralo acá le decimos copiar url y copiar la url es que él nos da una url completa que nosotros vamos a poder utilizar mírala esta fue una url que él nos entregó y ya luego en mi correo electrónico yo ya puedo venir y seleccionar acá y ya puedo acá donde dice url colocamos acá la url que me entregó el mismo get response si ven qué va a pasar que a la persona le va a llegar este correo electrónico y pues ya posteriormente va a poder descargarlo porque yo ya lo subí acá algo por ejemplo aquí tenemos este logo entonces yo acá lo puedo seleccionar le digo reemplazar y acá yo puedo subir por ejemplo el logotipo de quesos veganos entonces aquí le digo añadir archivos le digo desde la computadora y estando aquí en mi computadora pues yo puedo buscar aquí la carpeta donde yo tengo descargadas pues todas las imágenes de quesos veganos que nos entrega seminarios online mira todo esto nos lo entrega nosotros seminarios online por eso es muy importante pues estar en esta comunidad porque seminarios online nos entrega ya todo listo y mira que acá ya la seleccioné aparece muy pequeñita pero miren que yo acá le puedo ir subiendo la el tamaño de la imagen así como ustedes lo están viendo para que quede mucho más llamativo y para que nosotros digámoslo así tengamos un reconocimiento de marca ¿sí ven? o sea se puede hacer de esta manera entonces ya tenemos este correo logotipo imagen persuasiva le estamos dando el curso y un botón aquí para que la persona lo pueda descargar y ya lo tenemos subido aquí directamente a la página a GetResponse entonces acá yo ya le digo próximo vamos a mirar aquí simplemente le digo próximo y él nos va a decir bueno se llama quesos veganos 1 se va a mandar en el momento del registro se va a mandar desde este correo este va a ser el título que va a tener este va a ser el diseño que va a tener él nos dice que si nosotros le queremos hacer un seguimiento de clics y si queremos hacer un seguimiento a los enlaces para ver qué tan llamativos están siendo para la persona y ya luego de que lo tengamos listo simplemente le damos clic en guardar y publicar y lo que va a suceder es que el mensaje número 1 ya quedó asignado entonces vamos a mirar acá ya quizás se fue para otro 0 0 0 vamos a actualizar acá no tenía seleccionadas las listas mira todas las listas aplicar y acá ya nos va a aparecer la lista que acabamos de crear mira quesos veganos que está en la lista quesos veganos y mira que acá nos dice cuántas personas cuántos entregados hay la tasa de apertura y la tasa de clics pues acá no hay nada pues lógicamente porque no tenemos nada se envía cualquier día de la semana en el momento 0 si nosotros fuésemos a crear otro en el día 1 pues simplemente le decimos crear nuevo le colocamos el nombre seleccionamos en cuál lista y luego le decimos acá en el día 1 pues lógicamente para que ya luego en el día 1 ya se le empiecen a mandar los correos pero por ahora no lo vamos a hacer así entonces como esta página ya la tenemos publicada mira y ya en estos momentos esa página está configurada para que cuando la persona se registre acá con estos datos inmediatamente va a ser asignado a la lista de quesos veganos mira que yo lo doy clic ahí en siguiente y mira que él acá nos va a colocar añadir a la lista vamos a actualizar un momento esta página otra vez añadir a la lista acá quesos veganos sin consentimiento añadir el ciclo en el día 0 y le vamos a decir que cuando la persona ya se haya registrado pues sea dirigido a mi enlace de afiliado para que vaya a la página de ventas del producto digital ¿si ven? y entonces acá mira que acá tengo una equivocación porque es que no actualicé la página me voy a devolver acá vamos a ir a landing page vamos a volver a ingresar aquí a quesos veganos y ya luego estando en quesos veganos le voy a dar clic aquí ya ahora sí en siguiente y ahora vamos a mirar quesos ahora sí y luego dice quesos veganos añadido en el ciclo 0 y va a ser dirigido a la página esta entonces publicar entonces como la página ya está lista mira que yo aquí actualizo la página la página ya me está funcionando bien yo le digo a la persona mira te voy a regalar un pdf y acá el contador empezó a funcionar bien o sea todo está funcionando bien y ahora la idea es que la persona nos deje su nombre y su correo electrónico entonces la persona simplemente lo va a llenar acá y acá va a colocar su correo electrónico y cuando la persona llene ese correo electrónico lo que va a suceder es que va a rellenar esta lista que fue la que acabamos de crear que se llama quesos veganos que mira que no tiene nada en este momento inmediatamente que llene esa lista el autor respondedor va inmediatamente a mandar este mensaje eso entonces vamos a hacer la prueba acá yo ya tengo configurado de que cuando esa persona ingresa inmediatamente va a ser redirigido a mi enlace de afiliado entonces aquí voy a llenar los datos y le digo aquí registrarse y que va a pasar nos mandó a nuestra página de enlace de afiliado si ven lo que quiere decir de que está con mi enlace si esta persona compra este producto digital inmediatamente pues yo me voy a ganar la comisión que es del 80% de la comisión ahora ¿qué pasó acá? venimos a listas y vemos que en quesos veganos ya hay un contacto ya hay una persona si ven si yo le doy clic aquí a la lista mira que aquí ya aparezco con el correo electrónico que me registré va a aparecer mis datos mira día del autorrespondedor 0 el nombre y yo voy a poder utilizar esto como CRM yo aquí por ejemplo voy a si yo ya sé el número de la persona pues yo acá le puedo colocar Colombia entonces aquí por ejemplo le puedo colocar el número de teléfono de la persona yo aquí puedo buscar los países en el país en la cual está esa persona míralo acá lo Colombia y entonces de esta forma yo voy a colocar la empresa voy a poder colocar varios datos vamos a mirar aquí a ver si nos aparece Colombia para que lo dejemos listo ABC Chile China Colombia y acá uno le coloca el número el país y acá pues tú vas a tener un control completo y acá pues vas a saber los campos las estadísticas todo y mira lo que pasó acá la persona se registró a las 11 y 24 o sea hace un momento y entonces quedó suscrito y luego a los 11 y 24 con 47 segundos se le mandó el mensaje cuál mensaje el de quesos veganos uno el que habíamos creado si ven entonces qué pasó la persona se registró y automáticamente el autorrespondedor funcionó el autorrespondedor le mandó ese mensaje entonces aquí tenemos todas las listas vamos a mirar a ver si nos aparece la que acabamos de crear vamos a actualizar nuevamente esta página y ahora vamos a mirar a ver si nos aparece mira quesos veganos si ven y mira que aquí dice entregadas y aparece uno pero no hay apertura ¿por qué? porque no hemos visto el correo pero mira que sí fue enviado uno entonces si yo ya vengo aquí al correo electrónico entonces yo vengo a actualizar mira lo que pasó acá me llegó aquí dice educanino porque es desde donde se mandó el correo le doy clic encima y mira que aquí ya me llegó el correo aquí tienes tu curso gratuito de quesos veganos donde aparece la imagen superior y posteriormente pues está apareciendo ya todo el contenido tal y como lo hicimos mira hasta con imágenes como yo ya acabé de abrir este correo electrónico él va a ir registrando la apertura entonces vamos a ver si él la registra porque algunas veces la registra y algunas veces no entonces mira que acá ya me registró la apertura está la tasa de apertura del 100% ¿por qué? pues porque yo soy la única persona que lo ha abierto o sea que el 100% de las personas a los que se le ha enviado pues fueron las que lo abrieron ¿eso? entonces yo voy teniendo esa esas estadísticas y luego se le mandó esta información y si yo le doy clic acá en este enlace voy a ser dirigido al pdf que es donde yo le estoy dando el contenido de valor a esa persona ¿si ven? entonces aquí estamos cumpliendo con eso estamos llegando a una persona en donde una persona se registra a cambio de un contenido de valor y luego con ese contenido de valor lo mandamos a una página ya puede ser una página de prospección de nutrición etcétera y fuera de eso a través del correo electrónico le vamos a seguir mandando mensajes como esa persona ya está nuestro ecosistema registrado pues nosotros ya podemos crear otros correos electrónicos miren lo que pasa acá aquí acaba de actualizar este el registro de esta persona y dice la persona se suscribió se le mandó el mensaje cuando lo abrí y cuando le di clic el sistema está registrando absolutamente todo lo que está pasando con ese usuario con lo cual se puede decir pues de que este es un CR no es una plataforma de seguimiento de correos electrónicos ustedes van a poder crear todos los mensajes que ustedes quieran ustedes van a poder modificarlos como ustedes quieran y ustedes van a poder decidir cada cuánto se le van a mandar el correo hace un momento les dije ustedes le dicen crear seleccionan la lista y luego le seleccionan pues los días en que ustedes quieren hacerlo entonces si ustedes lo quieren hacer durante 30 días pues día 0 día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 y ya es que ustedes vayan preparando poco a poco cada capítulo con el o cada pdf o cada contenido con el cual todos los días le irán llegando correos electrónicos a las personas para mantenerlas sintonizadas y cuando esas personas le den clic al contenido por ejemplo acá se van a ir al pdf en el pdf usted le van a brindar el contenido de valor y cuando esa persona le den clic al enlace se va a ir directamente a la página de ustedes cuando la persona ingresa a esta página si ustedes ya tienen el pixel instalado míralo acá lo que va a suceder es que facebook instagram o youtube o lo que ustedes tengan van a empezar a hacerle remarketing a esas personas o sea que ustedes van a estar impactándola por correos electrónicos y van a estar impactándola también por el pixel de la plataforma generadora de audiencia y todos van a ser dirigidos siempre hacia donde hacia el enlace de pago el enlace de pago pues es donde la persona ya va a pagar y cuando pague pues quienes se van a ganar la comisión ustedes se van a ganar el 80% de la comisión al momento de comercializar este producto digital esta es una estrategia más o sea no es la única estrategia para mí es una estrategia muy buena porque a ustedes les va a permitir nutrir a las personas pero pues también hay otras más básicas también hay otras más avanzadas eso ya depende de cómo ustedes lo quieran hacer para ustedes vender ¿listo? muy bien amigos eso es todo por hoy la idea es que estos capítulos sean de 30 minutos ya llevamos 40 minutos la idea es que ustedes puedan aprovechar todos estos contenidos no olviden suscribirse en este canal a jorgefrán.com porque todos los días estoy subiendo mucha información valiosa para ustedes con la que ustedes van a aprender a comercializar productos digitales y aprender a ganar muy buen dinero a través de internet y esto yo he facturado más de 28 mil dólares con esta oportunidad y pues si ustedes siguen mis pasos también les va a ir muy bien por último nuevamente los invito a que se unan a mi comunidad si ustedes quieren pertenecer a seminarios online qué mejor lugar que hacerlo directamente conmigo que les voy a ayudar en todo ese proceso si ustedes quieren saber cómo funciona seminarios online pues ustedes pueden ingresar a la página y acá van a ver un video donde ustedes se lo van a poder ver y van a poder darse cuenta de cómo funciona todo el marketing de afiliados y toda la oportunidad y acá en cada uno de los videos que yo tengo ustedes van a poder dar click a este enlace que dice viajero digital y van a ser dirigidos a una página como esta en donde ustedes van a poder unir a mi canal de telegram donde ustedes van a poder aprender y pues lógicamente van a poder hacer todas las preguntas que quieran y yo con mucho gusto les voy a colaborar ¿vale? no olviden suscribirse a este canal jorgefram.com nos vemos en un próximo capítulo y chao chao ¡Gracias!